Yo empiezo haciendo esta improvisación Escucha mi hermano como yo te cierro el telón Escucha espero que no te me escondas Apenas has llegado y te voy a eliminar en primera ronda No, ni en primera ronda ni lo sueñes Yo soy aquel que cuando rima hace que tu bien te empeñes Estoy harto de gallos en la plaza España Así que mi lírica es la que si te daña Tu lírica no es la que siempre daña Mi hermano quítate ya esas lagañas Patrañas a quien engañas El lírico viene improvisando y hoy día va a acabar con odita en tus bañas Yo rimo siempre con elegancia Y las lagañas tuyas no son físicas, son ignorancia Tienes que abrirlo con los ojos Y yo me antojo de rapear para causarte enojos Para causarme enojos ¿Qué pasa mi hermano? No estás mirando bien, ponte ya los anteojos Escucha no sé que tú hablas Pero yo te voy a matar sin lagañas, apunte palabras Apunte palabras pero no tienes lo sol y lo guión Y cuando rimo sabes tengo los coloquios Y sabes nunca le pongo stop Mis anteojos que me hacen ver la realidad De esta manera son el hip hop Es el hip hop, es lo que sabes Y claro mi hermano espero que tú bien ya lo grabes Escucha mi hermano te digo una cosa Yo no tengo soliloquios pero yo no sé lo que es la prosa No sabes que es prosa, no sabes que es rima No sabes que es subir a cantarte a la tarima Así que hermano esto no que me encarcele Y también como dicen por ahí ni siquiera sabes que es R No sé siquiera sabes que es R Pero su ti sabes bien lo que hay en el trabajo de este cierre Así que cállate mi hermano, tú eres un pelete Espero que con rimas básicas pasadas no vuelves Ey, yo no me conformo Para eso representas al colectivo Para hablar de morbo No te das cuenta hermano, con cultura Yo soy aquel que rima y no te bota pura basura Estás hablando de estupideces mejor que a publicar en el Face Si tú hablas del colectivo Y estás hablando de fuleras que me decían en el 2006 Cállate idiota porque esas huevadas solo son pa' greys Hablas huevadas en el 2006 no había colectivo Así que hermano que con tu sope yo estoy vivo Y por ahí que te asegura la mano Hoy te das cuenta Tu es rap hermano que suena urbano Tiempo gata 2, 1, tiempo Ey, 3, 2, 1, 0 No hace falta el lapicero Cuando yo rapeo hermano te das cuenta No hay ni monedero Con los bolsillos vacíos Más campos pa' la verdad Si, porque en Perú yo soy quien representa realidad No representa realidad No representas ni a la ciudad Cállate la boca y dime la verdad Espera hermano, sácale provecho No estás más clavado que la bandera hermano en tu techo Ey, pero háblame de cultura No tan solo de alegoría Soy aquel que cuando rima Te demuestra autonomía Si, así es que lo hago Esto suena fatal Hermano, soy más tradicional Que es la cultura canal Que es la cultura canal Eso es normal El elito mental Yo te vengo a matar Porque en esto soy anormal Cállate idiota Y vete de esta área Tú eres una paria A ti no te reconocen Ni siquiera en fiestas patrias Ey, en fiestas patrias No necesito escarapela Porque yo lo represento hermano Ni siquiera miro novelas Y te das cuenta Que la lengua no se me atasca Y tú eres más idiota Como aquellos que Fueron a cagar la línea de Nazca Yo Las líneas de Nazca Pero por las duras hermano Porque tu lengua así se atasca Yo digo aquí lo que me plazca Tú ni siquiera eres natural Así te metieras un ayahuasca Un ayahuasca sabes que suena muy duro Dice que la lengua se me traba Este huevón es muy ponchudo Pero siempre represento al Perú Como el guayno Como el folclor Sin déjà vu Sin déjà vu Es ahí donde tú bailas Claro mi hermano Escucha a que la baila Para que hagamos un poco de gastronomía Vente para el exagero Antes de hablar Tanta tontería Ey, tanta tontería Tengo la improvisación Hablo de gastronomía Este huevón se cree gastón Aquel que compra Todos esos puestitos de medio Donde hermano Ni siquiera hay para el suelo Ni siquiera hay para el suelo Tienes razón Escúchame mi hermano Yo no soy gastón Simplemente yo traigo la improvisación Tú estás más contaminado Que en los medios de comunicación Tienes razón Tienes razón Tienes razón